La terapia fotodinámica La terapia fotodinámica es un tratamiento dermatológico que utilizamos para tratamiento de lesiones tumorales, determinadas lesiones tumorales o pretumorales. Consiste en aplicar una crema que es fotosensibilizante y horas más tarde es poner esa piel con la crema a una luz especial que va a activar y poner en marcha una serie de respuestas celulares que va a llevar a la destrucción celular donde está nuestro tumor. Entonces es un tratamiento que permite ser una alternativa a la cirugía convencional o un complemento de la cirugía convencional. Trata determinadas lesiones tumorales y lesiones también que a lo largo del tiempo puede desarrollar en un cáncer de piel. Además también es una alternativa el tratamiento del fotorejuvenicimiento facial. Es una técnica no invasiva que se hace en consulta, permite hacer prácticamente una vida normal, solo habrá que evitar la excursión solar en las siguientes 24-48 horas. Puede ocasionar también algo de dolor durante el procedimiento, pero es fácilmente manejable con medidas de enfriamiento local. Y al final ofrece una efectividad bastante alta. Se suele hacer una sesión y a lo mejor una sesión de recuerdo a los pocos meses o una sesión ya anual. Todos los pacientes pueden someterse a ese tratamiento. Lo que diferencia si es apto o es aconsejable esta técnica o no, es sobre todo el tipo de lesión tumoral que presentan, porque no es viable, no ofrece una efectividad muy alta en determinados tumores. Para otros sí, permite evitar la cirugía y por lo tanto estéticamente ofrece un resultado mejor.